1, 2, 3, 4 No me distraigas, lárgate ahora No vengas a presionar Nunca me quisiste ver brillar Ahora que traigo la quieres regresar Nunca Un doble vaso y el collar que hace bling bling Ya por eso me quieren copiar a mí Varias morritas me persiguen por mi drip Yo me la sé rifar No quiero amor, solo quiero generar Mi dinero para gastar Y con tus cosas me vas a atrasar Y ahora voy rápido Pensando en ver si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir Y que ninguno se parece a mí Nunca bebí Y aclarando Sabes que esto jamás iba a funcionar Somos diferentes porque voy a retacar Escenarios y yo te veo como una fan De todos a los supuestos que según tú ya es cantar Y pues la neta como yo ninguno trae Se creen mejores pero huevos ni uno trae Yo me la sé rifar No quiero amor, solo quiero generar Mi dinero para gastar Y con tus cosas me vas a atrasar Y ahora voy rápido Pensando en ver si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir Y que ninguno se parece a mí Y ahora voy a subir unir Gracias.